relajarnos, no tanto, pero por lo menos ahora vamos a hablar de otro tema, y tiene que ver con los ciberdelitos, un punto que, bueno, con tantas operaciones online que se hacen por aplicaciones y datos que uno tiene en las celulares y en las computadoras, es cada vez más frecuente, por eso estamos en línea con Alberto, voy a ver cómo digo el despeñido, a ver si lo digo bien, salvame por favor Alberto. A ver, disculpame, decime directamente Alberto, Alberto Teskiewicz, pero no hace falta que lo aprendas ahora. No, no, si no hace falta Alberto Teskiewicz, bueno, es coordinador de desarrollo e investigación en CISA, contanos primero qué es CISA. Bueno, CISA es una empresa que brinda soporte hace más de 30 años a la industria financiera, especialmente a la industria que va orientada a los segmentos medios y bajos, a la industria que vende productos a crédito, a las que dan créditos para comprar productos o créditos a esos sectores de la población. Es decir, es una compañía que apoya la inclusión financiera. Por un lado con información y con el tiempo hemos ido evolucionando, agregamos sobre esa inteligencia artificial y sobre eso agregamos automatización de toma de decisiones, motores de decisión. Bueno, en este segmento entonces es donde se supone que hay una gran vulnerabilidad, ¿no es cierto?, a los ciberdelitos. La vulnerabilidad está en todo el sistema financiero, en el sistema bancario, en las financieras, en las empresas, en los retail que venden a crédito. La vulnerabilidad tiene, digamos, dos fuentes básicas. Por un lado, se multiplican permanentemente las transacciones y también se multiplican sobre ellas los delitos que se hacen. Por otro lado, nosotros utilizamos la inteligencia artificial para combatir el ciberdelito y los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para aumentar su actividad. Estamos hablando de una actividad intensa. Se denuncian aproximadamente 5.000 delitos que afectan a las compañías financieras por mes y eso es lo que se denuncia. Hay muchos que por distintas causas que no vale la pena discutir ahora, no llegan al nivel de la denuncia. Claro. ¿Y cuáles son las denuncias más frecuentes, Alberto? Existen varios tipos de delitos que son los más frecuentes. Primero está el robo de identidad. Es decir, de distintas maneras, un delincuente abre una cuenta bancaria, solicita un préstamo, pide una tarjeta de crédito, simulando ser otra persona. Ese es uno de los temas. El otro tema está en el lado de las transacciones. Es decir, utilizando la tarjeta de una persona que existe o la cuenta bancaria o la posibilidad que tiene una financiera de sacar crédito para comprar productos, un tercero que es un delincuente simula ser el titular real de esa cuenta y realiza operaciones. Y ahí, bueno, tenemos un triángulo de tres tipos de perjudicados. El comercio que le vendió a alguien que no es el que suponía que le estaba vendiendo, la persona cuyo nombre se está utilizando, porque aparece una deuda, un gasto, y la entidad financiera que está en el medio de toda esta situación, con una responsabilidad que depende de un caso u otro, puede ser importante. En este sentido, nosotros creemos que elementos como los motores de decisión que pueden integrar fácilmente herramientas, por un lado, herramientas que sirven para garantizar la identidad de las personas con alta probabilidad, de manera tal de mitigar muchísimo el riesgo de robo de identidad. Y, por otro lado, que permiten integrar modelos de inteligencia artificial que detectan rápidamente transacciones que son fraudulentas y que aprenden de las nuevas modalidades de las transacciones fraudulentas que van apareciendo permanentemente. Entonces, este es un punto importante. El uso de la automatización de la decisión, utilizando motores de decisión como el nuestro, que permitan integrar fácilmente herramientas de este tipo, es un punto clave para evitar el ciberdelito. El otro tiene que ver... Perdóname, Alberto, te pregunto, ¿hay granjas de ciberdelitos? Sí hay. Granjas, ¿viste cómo se habla de granjas, de cuando hay alguien que... o una organización que se dedica a... Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No se trata de personas aisladas. Estos son siempre organizaciones y organizaciones que forman gente, que muchas veces contratan a gente muy calificada para trabajar con ellos, de manera que, para defenderse, hay que hacer lo mismo. Tener proveedores muy confiables y que trabajen con gente muy calificada. Y ahí tenemos otra fuente de peligro muy grande, que es el hecho de los robos de datos que se hacen sobre los datos que tiene la propia compañía financiera o sobre los momentos en que intervienen en sus procesos cualquiera de sus proveedores. Por eso es muy importante que las compañías financieras tengan, por un lado, una alta seguridad informática y, por el otro, que cuenten con proveedores. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido y nos sentimos muy tranquilos, a los cuales los ciberdelincuentes no puedan robarle los datos, ¿no? Porque ese es uno de los elementos importantes, el robo de datos. Claro. Ahora, digamos, y en la Argentina, ¿el nivel de las financieras de, justamente, seguridad está acorde a los estándares internacionales? En realidad hay que mejorar. Como en todas las cosas, nuestro país tiene que mejorar en todo sentido. Bueno, tenemos que las financieras tienen que mejorar en sus estándares internos y tienen que mejorar en cuanto a qué tipo de proveedores se relacionan con su información. Ese es un punto muy importante. Y es muy importante que mejoren en sus circuitos operativos, que sus circuitos operativos sean seguros y que puedan controlar tanto identidad como el hecho de que la transacción que se está realizando tenga lógica dentro de lo que es, normalmente, la transacción de la persona que la está realizando. Claro. Es decir, si yo compro todas cosas que andan entre, no sé, en un promedio de 100.000 pesos, no aparezca una operación de un millón y en ese caso, en todo caso, se trata de validar que la operación está siendo realizada por la persona que, efectivamente, se dice que es, ¿no? Así es. Y no solo se trata de montos, también se trata de rubros, también se trata de horarios, porque hay gente que normalmente se conecta con los sistemas en determinados horarios. Hay gente que compra determinado tipo de productos. Entonces, yo he visto hace poco, claro, que dijeron el 31 de diciembre quién le va a estar prestando atención humanamente, eso no tiene solución, por eso la importancia que yo le doy a los sistemas automatizados. El 31 de diciembre, esos unos cibertenincuentes, el 30 de diciembre hicieron una pequeña compra en nombre de una persona de 20 pesos o 30 pesos, era nada más que para probar que tenían toda la información necesaria para poder hacerlo. Y el 31 de diciembre a la tarde hicieron 6 o 7 compras de alimento para mascotas, para una persona que no tiene mascotas, ¿no? Y de sumas bastante importantes. Bueno, todo eso, o sea, ver que la operación sea una operación que responde a un patrón de habitualidad respecto de la persona que la está realizando, es importante. Y todo esto hay que hacerlo en segundos, porque el problema más grave que podría, el error más grave que podría cometer la empresa financiera es tardar tanto tiempo en validar cada operación que la gente se canse y prefiere trabajar con otro, ¿no? O sea, nosotros necesitamos brindar buen servicio al cliente y al mismo tiempo, y con velocidades muy altas, garantizar de que nos estamos defendiendo a nosotros y que nos estamos defendiendo a él de un posible ciberdelito. Y ahí vuelvo la importancia de la automatización de las decisiones y la importancia de hacerlo con herramientas que permitan incorporar fácilmente, que no sea un engorro, que sea simple incorporar herramientas de control del ciberdelito, herramientas de ciberseguridad. Y en esto que vos me decías me hizo recordar que hasta hace unos años, cuando uno hacía una compra, no sé, por decirte, yo iba a una casa de electrodomésticos y compraba un televisor, ¿no? Era como que no salía aprobada enseguida, te querían validar, te hacían preguntas, si llegabas a hacer por internet la compra, no podías pasar y te llamaba un operador y te hacía preguntas de tu fecha de nacimiento, de esto y aquello, de lo más allá. Hoy cada vez eso pasa, sucede menos. Es decir, yo no sé si por lo que vos decís que está más automatizado o si porque los controles se van diluyendo. Por más, en primer lugar, aún con todos esos controles, los ciberdelitos funcionaban. Se presentaba a una persona, le hacían un montón de preguntas, hacían un montón de cosas y el delito sucedía igual. El delito no es una novedad. El delito, la cantidad ha crecido más que nada porque han crecido las transacciones, porque han crecido ahora. Por otro lado, lo peor que podríamos hacer es volver a esos controles. Yo recuerdo que cuando en la década del 80, para sacar una tarjeta de crédito, te pedían la escritura de tu propiedad. Hoy eso es imposible. Hoy están todos los bancos compitiendo y diciendo con solo darme tu DNI, tu quiz, yo te voy a aprobar o rechazar en el momento. Y lo voy a hacer con un límite digno de tus ingresos y digno de tu calidad de cliente. Y si uno no hace eso, lo va a hacerle al lado. Es decir, y por otro lado, todos los usuarios están tan acostumbrados al mundo digital, a la velocidad inmediata de respuesta, que directamente van a cortar cualquier transacción que se demore excesivamente. La gente quiere respuestas ya. Y ahí viene la importancia de que podamos hacer en forma indirecta e inteligente esos mismos controles, pero en cuestión de segundos. De manera tal de que el usuario sienta que se lo está atendiendo como se merece y que la compañía sienta que está tomando decisiones con seguridad. Claro. Eso creo que es el... Alberto, ¿las empresas están haciendo inversiones? ¿Son inversiones muy costosas o no necesariamente? Hay de todo tipo. Las empresas lo están haciendo, pero todavía es un proceso en el que tienen que avanzar mucho. Lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, muchas empresas... Sí, fíjate que el tema de esa frase que decimos siempre crisis es oportunidad, ¿no? Sí. En este momento en que hay que cuidar mucho los costos operativos, porque hubo una época en que las entidades financieras directamente ocultaban los ciberdelitos y preferían asumir el costo con tal de no entorpecer sus operaciones. Hoy que hay que tener un cuidado tan grande en que los costos operativos sean los mínimos posibles, que la respuesta al cliente sea muy alta, que la marca pueda mantener su prestigio. Pero lo que necesitamos es aumentar niveles de automatización a un ritmo todavía mayor al que se está haciendo en la Argentina. Se está haciendo, pero es un proceso que tiene que incrementarse. Alberto, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos hablar de lo que hacemos y de lo que en realidad disfrutamos haciendo porque es lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos hace muchos años. Muchas gracias, Alberto Teskiewicz. Es coordinador de Desarrollo e Investigación en CISA. Vamos a una pausa.